¿El acoso sexual te parece un chiste? No, 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 no es un chiste. Tus insinuaciones no son un chiste, ni tampoco una broma. Tus miradas me acosan, me sexualizan, me molestan. No seamos cómplices, no te quedes viendo, no lo hagas. Denuncia, acciona contra el acoso sexual. El comisionado universitario está abierto para atender e investigar denuncias de acoso sexual. Fomentando una convivencia libre de acoso sexual, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Universidad de Sevilla, Médicos del Mundo y Universidad Nacional Autónoma de Honduras.